En busca de que más jóvenes continúen sus estudios profesionales, la Universidad Politécnica del Bicentenario y el CONALEP Guanajuato firmaron convenio de colaboración para que los estudiantes que lleguen al promedio de 8.5 obtengan pase directo a la institución. El documento se firmó en la Institución de Educación Superior en el municipio de Silao, donde se dio a conocer que se garantizará un lugar en su matrícula a las y los alumnos de los planteles CONALEP distribuidos en la entidad. Para ello, los bachilleros deberán cumplir con los respectivos trámites de admisión. De este beneficio habló Nicolás Gutiérrez Ortega, director general del colegio en el estado de Guanajuato, quien se refirió a la importancia de formalizar este proceso. Primero, gracias. Gracias que nos abran las puertas. Sé que las tenemos abiertas, pero siempre dicen, y decía, bueno, cuando uno pretende casar, dice, es que ya voy a casarme. Entonces, mi suegra siempre dijo, pero papelito habla. O sea, mientras no me firme, pues sí, ¿verdad? Pero mientras no, papelito habla. Y el gobernador también, cuando tuvo las escrituras, cuando empezó con el proyecto de las escrituras, también decía, papelito habla. Y entonces, hemos estado trabajando, hemos estado trayendo a nuestros chicos, haciendo este intercambio de maestros y no maestros, pero papelito habla. Entonces, ya está aquí el convenio, jóvenes, y este es un beneficio directo para ustedes. Ustedes ya pueden visualizarse estar en esta institución el día de mañana, cuando estén construyendo su futuro de vida, ya en una preparación profesional superior. Y la intención es que ustedes vayan ya haciendo este perfilamiento de conocimiento, de habilidades, de actitudes y aptitudes para que ingresen. Ya la maestra nos lo puso, o sea, las puso un poco más sencillas, con un pase directo, lo cual celebro y agradezco, maestra. El 8.5, créanme que parece difícil, pero no lo es. Yo creo que es un punto de pase muy, muy lograble para todos ustedes. No piensen que es imposible. Mientras que la rectora de la Universidad Correcaminos, M. A. Isabel Tinoco Torres, comentó que el mismo convenio ya fue firmado con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECITE, para facilitar que la juventud continúe su educación. Y aquí con el CECITE y esa parte tan, tan importante que aprovecho para comentar que el convenio, este convenio que hoy firmamos, ya lo tenemos firmado también con CECITE, y nos ha dado grandes resultados también, donde los alumnos nos dicen, quiero que sea mi primera opción, sobre todo somos vecinos y ya conocen ellos el camino, y pues sí quiero que sea mi primera opción y hemos logrado muchas cosas muy bonitas con CECITE, como que sea que los vamos a seguir logrando ahora con Conale. De la UPB lo que se pretende es que egresen excelentes seres humanos que además, digo, uy, que crees que además son ingenieros. O sea, de la UPB egresan personas que van a ser excelentes padres de familia, que son los mejores hermanos, que son los mejores tíos, que son los mejores primos, que son los mejores amigos, que son las personas con las que todos quisiéramos juntarnos a ser una sociedad, porque sabemos que no nos vamos a defraudar entre nosotros. El más honesto, la persona que busca cómo ayudar en su comunidad, que tiene amor por la naturaleza, que respeta a los animales, y con él me quiero juntar, quiero aprender y quiero ser socio de él. Lo que queremos es que de la UPB egresen esos seres humanos. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.